¡Woo! 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 ¡Quién ha inaugurado este vino! ¡Woo! Quiero el divorcio. Llevamos 17 años casados y nunca tuvimos ningún problema. Consiste una madera sin tener el certificado de Kering ni fuga. Y me prometió el certificado. Pero tú eres tonto. ¡Hala! Secuestrado. Ya está. Me parece que esa es la solución. ¡No me jodas, eh! Modesto está secuestrado. ¿Quién? ¡Yo! Te voy a decir tan solo tres cosas. ¡Payazo! ¡Hola, Maro! ¡Hola, Maro! ¡Hola, Maro! ¡Hola, Maro! ¡Está jugando con la niña, sí! ¡Policía! ¿En serio son tus cuñados? Sí. Un millón de euros. En mano. ¡Tracatrá! Los cuartos no se roban. Díselo, moraima. Un cartón no me roba. ¡Ah! Porque se nos rodea. ¡¿Pero qué caras! ¡Ah! 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 ¡Ahimoo! ¿Qué hace aquí mi cuñada? Es una ladada. Policía, no se muevan. La gente está loca. ¿Y usted aquí en la empresa? ¿Quién dice qué es? ¿Que es el vicepresidente o su director? Cuñado. ¡Suscríbete al canal!